El Príncipe del Perú El Príncipe del Perú El Príncipe del Perú Tu hija y propietaria de mi amor, de mis pensamientos, de mi corazón Tú, solamente tú, eres más linda de todas las chicas Trabajadora, la preferida, todo es pero tú La más bonita, la más hermosa, que linda eres tú Yo no sé amar a dos, solo te amo a ti, tú eres el único amor, la razón de vivir Yo no sé amar a dos, solo te amo a ti, tú eres el único amor, la razón de vivir Ahora vengo, tu amigo, Rodolfito, el huerpanito, ¡eso! ¡Claro! Mientras ellas trabajan, mucho mejor Nosotros seguimos bailando y gozando ¡Bendito! ¡Yungadina! ¡Señora Maximiliana Farbán! ¡Los pequeños, ahorita, Lady y Nelson! ¡Bendito! 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 ¡ Eduardo Zumbillo y Leona Machaca Amelia, Basilia, Ernesto, Olmar y Marco ¡Fusicales!